Y esto es pa' que huachan los muchachos, desde mi México hasta el gabacho Hace tiempo que esperaba este momento, y no ha sido por lento, ni falta de talento Al fin el hombre grande de Juárez, bajó y entre los cerros, se puso bien contento Salió bien rayado y conoció nuevos perros, pura gente fina, raza de muchos huevos Recibido con calor de familia al ejército del norte, el general aquí a la corte, y preparado pa'l exporte A ver compadre, pasa el fuego pa' aprender, aquí la fiesta sigue hasta el amanecer Funky bless y de santa el cartel, humiando la huasteca, esperando el pastel En la pista rabiosa bailan ritmos para usted, hidrofónicos, cartel y santa si saben de placer Yo ya lo sé, yo ya lo sé, no te pierdes mi vista, yo ya lo sé Dejale fuego, compadre, permití, con la nena alojando de la suel Que la fiesta está puesta, si va a ser, y va a traer el juez Era un temblaje como es, cartel de santa conectando con los de funky webs Llegó mi compi, santa se puso funky, en planos el monkey, vamos por unas pompis Tracas, hierbas, polvo, yonquis, guamas, aguas, brownie, monchis De fiesta con el big man, formando un gran clan, tramando un buen plan, viajando sin van Andamos todos arriba en el humo, región 4 norte, tirando la rima sin corte Que conste que se echó de cora, directo de la aurora y para Juárez como Nora Paso raza chingona y pa' todas sus mamitas, de parte del cartel de santa y de toda su plica Mi rap no se limita, suena por todas partes, lo entrego a domicilio, no más pa' alucinarte Tú sabes que funciona y yo sé que te emociona, cuando en el table bailan, me rolan las galletonas Yo sé que te emociona, cuando en el table bailan, me rolan las galletonas Yo no sé, dale fuego compadre, ven de ti, con la nena eslojando de la suel Y olym, yo la fiesta está puesta, si lo hace, dan canalhumo, herefil Gran pendeje como es, cartel de santa conectando con los de Funky West Ey, no late el toque carnal, pa' que Juaritos pegue el grito cuando llegue a cantar Por eso hay, como me gusta caray, que no les tiembla Y para la hierba siempre se dejan cae, disfruto el high, compro el bombay Cuchaste el play, ya viste que hay, ready to ride Partiendo el key, recordatorio por el fidel Planeando bien, vamos al cien, nos para quien es el cartel Con el vine, súbete al tren, que no queremos que tuve ser Yo ya lo sé, no te entiendes tu gusto, yo lo sé Dale fuego compadre, prende el pie, con la nena engojándote la suel Que la fiesta esta puesta, sigo así, nunca recuerdo Ramp en viaje como es, cartel de santa conectando con los de Funky West ¿Qué onda? ¿Qué onda loco? No está contigo babo Le he estado marcando pero no me ha contestado Seguro anda de cabrona Ja ja, Mel, está grabando una canción Se agarramos fistón pero ya andamos tranquilón Saliendo de cabina yo le digo que te marque Pues pa' luego es tarde, dime la neta, que quiero más detalles Uh, sigues, no te paniques Ya sabes que nosotros no ocultamos cuando andamos con mujeres Es que nos enojamos, dale mi recado Quiero que me marque y dejar todo arreglado No hay pedo, ya sabes como es babo, de rato se contenta Bueno, luego hablamos, pásatela chido Saludos a la banda y nos vemos en la fiesta Ahora ya está, ahí nos guachamos